¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Futbolémico. Gracias por estar del otro lado, como siempre, cada jueves. Aquí a las 21 estamos para acompañarlos, para hablar un poquito de fútbol y de nuestro fútbol. El Mundial y sobre todo la selección argentina nos lleva puestos a todos los que somos futboleros, a los que amamos este deporte, pero este espacio especialmente siempre nosotros se lo hemos dedicado. No es que no nos guste la selección, no es que no veamos los partidos de Argentina, pero este espacio lo elegimos siempre para hablar de nuestros equipos. Aparte para nosotros los alemanes ya pasó el Mundial. Miren la cara de alemán. ¿Ya está claro? ¿Ya te quedaste sin Mundial? Sin Mundial. Nosotros los marroquí estamos felices. Y no tenés pinta de Marroquí. No tengo pinta de Marroquí. No más pines de Marroquí. Sí, mira quién vino. Pablo Ezequiel Vegetti. Pedro, ¿renovaste o no? ¿Vas a renovar Pablo? ¿De cuándo firmó? Tiene un aire, ¿no? Tiene como la publicidad. Qué placer que esté uno de los mejores productores de la televisión corredora. A tu criterio, no me metas a mí. Sí, sí, bueno. Sí, cuando él no está no decís lo mismo. Prefiero toda la vida a Fernando Medina. No tengo que respetar. Porque Fernando habla de otra cosa, no polemiza, es un tipo más tranquilo. ¿Qué querés decir? ¿Que no habla de fútbol? Medina no habla de fútbol. Medina habla de cualquier cosa. El otro día en el pase, que de hecho los veo muy tímidos, no sé por qué a los cuatro en el pase. Y llegamos cansados. ¿Qué pasa? Perdón, perdón. A la una. A la una. ¿Qué pasa? A la una. Ah, el pase que hacemos con los chicos de show. El otro día el señor Diego Mirraji le dijo a Medina, haga periodismo serio. Sea serio para hacer periodismo. Se quedó cansado. Y tiene razón. ¿Por qué no vino alguien? ¿Sabes? Si se puede saber, si se puede contar Medina, Diego. Tiene problemas laborales. 16 años tiene y viene a dar consejo. Mirá vos, ¿no? Bienvenido, Simón. Siempre un gusto tenerlo a mí. Igualmente. Siempre, siempre un placer. Bueno. Un grande fanático que tenemos de la selección. De los jugadores de River, en realidad. De Enzo Fernández y Julián. Sí, sí. De los jugadores de River que están en la selección. Y de Armani. Que no es lo mismo que ser hincha de la selección. Sí, sí, claro. No es lo mismo. Pero del ingreso de Palacios con México. A ver, convierten un gran gol, ¿no? Los dos. Digo, convierten porque un gran pase de Enzo y una gran defensa. Sí, sí, sí. De la Armani. Es innegable, es innegable. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete, de lo que más nos interesa. Lo que intentamos saber. Sí. Bueno, estamos más cerca, en definitiva. Saber no sabemos, pero estamos mucho más cerca de nuestros equipos. Y, por ejemplo, qué sé yo. Ayer, ¿cuándo hablamos con Grillo? Con Luis Grillo. Ayer. ¿Cuándo era ayer? Ayer hablábamos con Grillo y dijimos, nos vamos a catar. Pero no vamos a hablar del Mundial. Vamos a ir a catar para hablar de talleres, de institutos, de Belgrano y de Racing. Porque le preguntamos de los jugadores que justamente él maneja. Entre ellos, qué sé yo, Rinaudo, Guido Herrera, Comba y un montón de futbolistas. Así que hasta eso hacemos. Nos vamos a catar para seguir hablando de nuestros equipos. Lo puso en un lugar, Guido, de top, ¿no? Bueno, es el representante. Y que, por supuesto, hace muchos años representa al jugador. Pero, bueno. Y yo les tiro rápidamente. ¿Cuántos arqueros mejor que Guido hay en el club? Claro, ahí está. Yo iba a apuntar más o menos a dos. No digo que es el mejor. Puede que tenga razón. Ahora, ¿cuántos años hace que Guido viene siendo uno de los cinco, diez mejores arqueros del país? Y, sin embargo, nunca es vendido. Yo creo que si se va a Guido va a ser una pérdida grande en el vestuario. No sé si tanto en la cancha. Porque atrás no tenés un pibe. Tenés un arquero como Aguerre, que en mi forma de ver el fútbol, respondió. En talleres respondió Aguerre. Sí, claro que respondió. Pero tendés que traerse. No, pero queda titular. Se va a Herrera, tendrán que traer uno. No sé si para competir, para que sea suplente, pero a Arqueros tendrán que traer. Y porque el chico Fragueda se va a Racing. Sí, supuestamente a Racing. No obstante, en el último tiempo, desde la llegada de Marcos Díaz, la idea, da la sensación de una idea del presidente, de tener dos arqueros top. Porque, digo, Aguerre y Guido son titulares en cualquier equipo. Al margen de lo que hoy se habla, esto decía justamente Luis Grillo, su representante, insisto, desde Qatar, no tono, laburando, decía Grillo. Nada, con todo respeto. Por supuesto, disfrutando, viendo la selección y laburando también. No podía laburar, como no están todos los representantes. Todos ahí, era una chance. Y los presidentes de los clubes. Era una chance. Muchos medios levantaron la nota. Bueno, se hubieran juntado en Copacabana a laburar todos. No podían laburar desde Punta del Este. ¿No podían trabajar todos? ¿No se podían juntar todos ahí? ¿Justo en Qatar tenían que ir a trabajar? Y si, igual, se respira el club. Los presidentes van a dar, los presidentes de los clubes van a dar. Esto decía Luis Grillo respecto de Guido Herrera y de las posibilidades de irse o no, de las ofertas y demás. Lo escuchamos. A ver, Guido ya es un jugador maduro, de hecho. Bueno, repetiste lo que dije antes. Es decir, que yo en el teléfono, el motor de internet por él no hace más que hablar del nivel que Guido ha tenido durante todo el año, como no es esa ofensa. Pero para que se produzca una... Deberán aliviarse un montón de situaciones. Bueno, como te dije antes, lo primero que tanto el presidente, tal vez como el presidente, turno que quiera contar con él, encuentre un equilibrio. Y a partir de ahí, que no solamente tenga que ver las necesidades, digamos, las situaciones económicas, sino los deportivos. ¿En qué proyecto? O sea, si bien Argentina siempre va a jugar Copa Libertador y San Luis se va a jugar Copa Sudamericana, pero bueno, tiene que acontecer un montón de situaciones antes de que uno empiece a pensar de que se va a producir la transparencia. Si bien no dice mucho, porque no dice demasiado, para mí en algún punto empieza a reconocer, si me equivoco lo diré, no tengo drama, empieza a reconocer que Guido Herrera se está yendo. Se está yendo, sí. Me da esa sensación, ojo, insisto, capaz que me equivoque, me da esa sensación. Porque después más adelante le pregunto, porque entiendo que lo que tiene que haber un poquito más que él no nos quiere contar, y está perfecto, así tiene que ser. Cuando le preguntamos sobre si no le parecía a él que Guido Herrera, por ejemplo, había cumplido un ciclo en Talleres, que estaba, dijo, sí, sí, me parece que él ya cumplió un ciclo en Talleres, que él le dio a Talleres todo lo que tenía para... El pensamiento de él que no tiene por qué ser el de Guido. Claro, pero claro, Guido llegó en la B Nacional. Llega en la B Nacional. Llega en la B Nacional. Juega B Nacional, un año, asciende. Sí. Y después jugó tres años más o tres... Temporadas. Es decir, para mí, ya está, ya le dio todo. Es Enzo Díaz, no tiene más nada para darle, junto con Guido Herrera, con Baloye, con Santos. Para mí, todos esos jugadores ya dieron todo. No porque esté errado Sebastián, no, pero digo, qué vertiginoso que se ha vuelto el fútbol. Porque estamos hablando de tan poquito y que ya le dieron todo. No, pero analízame. No, es que yo no coincido, Luis, con lo que dice Sebastián Poz. No, no, yo creo que Guido coincide, Dios. Perdóname, ¿cuánto hace que está Diego Baloye? Y debe hacer cuatro años. Yo para mí... Enzo Díaz, ¿cuánto hace que está? Y va por lo mismo, Max. Y también, tres, cuatro años. Enzo Pérez, Rafa Pérez. Enzo Pérez. Están todos dentro del mismo Pérez. Entonces, la pregunta es, jugaron Copa Internacionales, perdieron dos finales, ¿qué más tienen para dar? ¿Qué otras cosas tienen para dar? Para mí no tienen nada más para dar. Yo creo que hay tres casos que son para irse, que para mí desean irse. Menos Enzo Díaz. Yo te digo que Enzo Díaz para mí sí se quiere ir, pero ahora teniendo en cuenta la torta que le han puesto, se va a quedar. Pero para mí los otros tres jugadores se tienen que ir. ¿Vos sabés la torta que le han puesto? Los tres jugadores se tienen que ir. Pero contestame, ¿por qué decís la torta? El único que yo dejaría es Enzo Díaz. Fácil lo dije. ¿Qué torta? ¿De qué torta me hablás? Del sueldo. Enzo Díaz para mí es el único que se tiene que ir. Dos, dos, tres afuera. Convengamos que están en situaciones distintas. Rafa Pérez tiene un año, igual que Santos, que le queda un año de contrato. Fácil quiere que lo renueven por un año más. Está bien, hilando fino. Pero para mí yo Enzo Díaz dejaría de los cuatro. Sí, pero también hay una situación económica que te lleva a este vértigo. No hay nada más importante para un equipo que vos saber que en el arco tenés un tipo que conoce, que siempre te rindió, que no es cierto. Porque no existe mayor garantía que esa. Después, por supuesto que lo tenés que complementar. Es que por eso no coincido con Sebastián, que Guido no tiene más nada para darle. A ver. ¿Por qué no podría seguirle dando más? Entiendo que él necesita un cambio de daño. Y mirá lo que... A usted no le gustan las comparaciones. Pero en el Belgrano de Sialinski, ¿qué se decía? Que Olave, que todos esos jugadores habían estado durante mucho tiempo y que por ahí se tenía que averiguar. El Belgrano con el cambio generacional. Bueno, me contestó. Mirá lo que... ¿Dónde se fue? Pero decía... ¿Dónde se fue? Claro, la posibilidad... Contéstame. Decime vos, después de eso, ¿cuántos jugadores en cada uno de los puestos mejores pudiste traer? Lo que yo entiendo es que hay una vorágine económica que yo también la tendría. No es una crítica. Que a vos te apura para irte. En otros tiempos donde el fútbol no eran megaestrellas, eran jugadores de fútbol y no se movían estos montos. El jugador que estaba cómodo se querían. Yo coincido. Pero Guido se va argentino, que es acá. Yo coincido. No, pero con un sueldo mucho mejor. Si vos me soltás en la Gasparini, el hinche taller te dice, no sé Guido, a los otros tres te dicen esto, lo llevo yo en el auto del aeropuerto. No quieren estar más en Tarderes. Te lo dicen todos. Sí, la gente... La gente... Y te digo, porque conozco hinche taller, que le digo, che, Enzo Díaz. Me dicen, ¿a Enzo Díaz? ¿Lo subo al auto? Sí, bueno, pero fácil lo puede hacer. A Valoche lo subo al auto y lo llevo. Y eso, no quieren estar. No, no estoy diciendo eso. Pero no puede estar en una tribuna fácil para hacer negocios. Escucha, no quieren estar. Más en Tarderes y por eso para mí tienen que salir. Y yo... Salvo Enzo Díaz, que le han puesto una torta ahora y... Pero está bien, pero sacando lo del hincha y cortala con la torta, porque a vos no te gusta. No entrés en esos temas incómodos. Si nadie habla de tu sueldo... La torta, aparte... Yo no estoy hablando de la torta. La torta, no está mal. Viniste siendo un porteño que hablaba Girotti, todo fino. Y ahora, la torta, no te contagies de esa cosa. Veo los directivos... La torta, a lo que yo voy, lo dijo Fazi... ¿Quién lo invitó a este chico? Lo dijo Fazi... No había otro. ¿Pueden ser serio, por favor? Lo dice Fazi, va a ser el segundo mejor pago del plantel. ¿Qué cobra? ¿150 mil pesos el mejor mejor pago de Tarderes? Ese es... No, claro. Bueno, entonces... Y otro... Entonces va a cobrar mucha plata. Tiene motivación en su vida. Los otros tres se quieren ir. Te doy otro ejemplo, porque fácilmente... Es la verdad lo que él manda, ¿eh? Se quieren ir, los otros tres. Pero otra cuestión... Lo ha dicho el presidente también. ¿Por qué no lo pusieron a Santo? ¿Qué hacen al mediodía al aire? ¿Están con el celular? ¿Dónde eres, gente? No, porque Santo no se va. Sacá la plata. Yo te doy toda la plata. O sí. Se va Díaz. ¿Qué tres traes? Y por eso te digo que en esos días se quiere quedar ahora. Vos tenés un problema, Luis, que decís... Y si se me cae este celular y se me rompe, ¿qué celular me compro? Hay momentos que este celular se tiene que cambiar y hay que cambiar. A lo mejor después trae... Ya sé que no hay tres puestos, sí. Pero a lo mejor hace falta un cambio de aire, no sé. Pero no hay tres en el fútbol argentino. Yo coincido plenamente con mi amigo el Gato Herrero, que decía que él no hace un cambio directo entre Herrera y Godoy. Para mí es mucho más Herrera que Godoy. Escúchá, Seba. Escúchá, Seba. Yo lo escuché, el Gato. Gato, se está viendo. Todo respeto. No debe haber llegado una oferta o dos ofertas por Guido. Y si llegan, mirá que Guido me parece un arquerazo. No deben superar los dos millones de dólares. Pero ¿qué dijo el Gato que estás en contra? Que le pareció una falta total de respeto. Se puso en contra. ¿Viste que le gusta ponerse en contra del presidente a él? Le pareció una falta total de respeto. No, no, no. Perdóname, lo voy a defender. No, no. En contra del presidente, no. Se pone en contra de lo que él entiende. No, no. Muchas veces. Hay que apostar por Godoy. No, pero decíselo. Guido, para mí, y mirá, me han cuestionado mucho, me han cuestionado mucho por decir que Guido Herrera para mí era ídolo de talleres. Me han, pero en una previa acá me arruinaron por decir eso. A mí, claro. La figura, yo. Guido Herrera. Te lo dije en la radio hoy. Sí, muchacho. Llámalo, llámalo al gato. ¿Sabés? Estoy de acuerdo con vos en una cosa. Ponelo mano a mano al productor. Tiene una característica, Godoy. Al gato. Te puede ser muy útil, Godoy. Aparte. Y la forma para llegar a Godoy. Guido Herrera. Aparte, cuando ese chico explote, vale un montón de plata. Yo coincido con eso. El tema es que él explote en ese último tranco. Tiene condiciones de sobra. También parece que siempre le falta 20 para el peso en el sentido futbolístico. Cuando él termine las jugadas como las inicia, vale un montón. Entiendo lo que dice el gato de la sobra. Condiciones de sobra tiene Garro. Ah, qué jugador. Y también respondió Luis Grillo respecto de Garro, de uno de los futbolistas que en algún momento sonó como que lo venía a buscar. ¿Dijo algo de River? No escuché la nota. ¿Dijo algo de River, Luis Grillo o no? No, es que no se lo mencionamos. Pero escuché lo que respondió. Respecto de Garro. Recordemos las palabras del presidente hace un poquito de día. No se va. Garro de Talleres no se va. No se va a ningún lado. Esto decía Grillo, su representante. No me consta que había llegado a Santa Porgarro. Yo debería estarlo sabiendo. Bien. A ver, el tema de... O sea, Rodrigo Garro llegó este año a Talleres. Y, digamos, fue el jugador top del club, digamos, en el sentido de que explotó en un momento importante de la Copa Libertadores. Un chico con muy buena cabeza y que seguramente tiene un futuro determinante muy, muy, muy previsorio. Si llegara, habría una oferta real, contundente, severa en su momento. Hoy, ofertas reales, reales. Una cosa es levantar el teléfono y decir, yo sé cuánto vale. La otra cosa es que el presidente Malatina, cuando es más fácil, le digo, che, me quiero juntar como otro que me interesa dirigir a la red. O sea, eso todavía no me consta. Pero, bueno, cuando llegue una oferta, veremos cuál es el destino. Y si llega una oferta, que realmente, que es serio, entendemos. Pero, obviamente, debería ser el extranjero de un club top. Bien, yo creo que de alguna forma despeja también la duda que había, o que se planteó respecto de Garros. Dice, no, no, a mí no me consta que eso no ha llegado nada. Y si encima el presidente dice, de Talleres no se va, a mí me da la sensación de que... A mí me conta... Alcoyan, 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 no se va. ¿Sabes qué me conta? A mí me suena muy fuerte que en los últimos años se hable mucho de, llegó una oferta por tal de Alemania, por tal de Brasil, por tal de Francia, y nunca conozcamos esa oferta. Para mí, hay muchos jugadores de Talleres que dicen que llegan a oferta y son ofertas que nunca llegan. Como ser quien... No, no, los jugadores no dicen. Para mí hay cuáles de Talleres que son muy difíciles de vender, o el presidente no pide mucho, no sé, pero... Pero, ¿qué caso es lo que le cuesta? ¿Qué caso, viste vos? Nosotros conocemos la cocina. Claro. Eso, pero yo te he mostrado como es Valoyes, Caso Herrera... Claro, pero... O sea, llegan a oferta que el presidente no le cuesta. Valoyes, hasta River y Boca preguntó, lo que pasa es que el precio que le puso... ¿Y Garros no se va? ¿Hasta cuándo tiene el contrato de Barra? ¿Hasta junio no tiene? ¿Dos mil no? No, 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 tiene como un año o dos, le deben quedar todavía. Dos a todos los jugadores, salgo a Santos. Dos. No, 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 no. Dos mil veinticuatro, no se tiene que ir, Garros. Dos. Pero sí, por Valoyes, el tema es el precio. Y el tema que tenemos que discutir es si está bien, por lo que vos tenés pedir mucho, o vender para que haya una fluidez en los actos. No, salvo que te vengan ocho millones a algún club alemán. Sí. No podíamos dejar de preguntarle a Grillo por Benavides. ¿Se acuerdan? El presidente dijo hace muy poquitos días, Javier Gandolfi me pidió por tres jugadores. Chocho Bufarini. Entre ellos, Benavides, que hiciera uso de la opción por Benavides, que lo quiere a Benavides en el equipo. Así que le preguntamos justamente a su representante, Grillo, dijo esto. A ver, el acto de Benavides, una treta, ¿no?, por una temporada, a Talleres con dos opciones. Una opción el 30 de junio y otra opción el 30 de diciembre. La opción del 30 de junio, Talleres no la tomó. Y tiene una opción el 30 de diciembre. Hasta ahora no tenemos noticias, si la parece que está en el tiempo, falta un mes. Entonces, sabemos si la va a tomar o no. Es un tema que seguramente lo voy a hablar prontamente para saber cuál es la determinación. Bueno, si la toma, bienvenido sea. Y si no se toma, buscará otros horizontes. A ver, repito. El presidente dijo que Gandolfi le había pedido que hiciera uso de la opción. Acaba de decir Grillo. Talleres todavía no me comunicó nada. A lo que nosotros preguntamos, y es raro, ya tendría que haber. Y Grillo dijo, no, no, tranquilo. Hay tiempo. No, ¿por qué? Hay tiempo. Porque si le pidió al presidente que había usado la opción y el presidente todavía no hizo nada. Pero acaba de decir, pero lo escuchaste al representante. Y dijo, tranquilo, sí, en diciembre. Tenemos tiempo. A mí me hubiera preocupado que Grillo hubiera dicho, y ya tendrían que haber levantado el teléfono. Ahí sí me preocuparía un poco. No, no, no. Yo creo que hay una decisión de Benavides tomada. Que te corrija. Pero no se levanta el teléfono. Se manda una carta de documento. Se dice, el club atlético Talleres hace uso de la opción. No existe más teléfono ese. ¿Sabés por qué le creo? ¿Sabés por qué creo todo en esta situación? Porque Fácil es el rey de los mercados largos. Y hasta el último día del mercado te va a hacer esperar. No, tenemos que ir a la pausa. Porque el rey de los productores es el señor Guillermo Agustín. Hay que nos manden a la pausa. Pausa la primera. Está limpio el pibe. No hablaron los dos. Estética vehicular. Reparación de volantes. Santi. Restauración de llantas. Limpieza de ópticas. Car Detail. Volante gastado. En dos horas. Solucionado. Estética vehicular. Reparación de volantes. Santi. Turnos. Al 351-202-1582. 40 años. La edad ideal. El tiempo justo. El maravilloso equilibrio entre temperamento y sabiduría. La dosis precisa de razón y de pasión. La perfecta armonía entre la teoría y la práctica. 40 años. Experiencia para educar. Juventud para seguir aprendiendo. Madurez para ocupar un lugar. Energía para seguir avanzando. 40 años. Prestigio y modernidad. Estabilidad y actualización. Valores e inclusión. Infraestructura presencial y tecnología virtual. Fundación Universitaria Mariano Moreno. 40 años. Tregua. Un lugar para tu mascota. Veterinaria Pep Shop. Recta Martinoli 8.360. Consultas. Vacunas. Cirugías. Accesorios. Alimentos balanceados. Horarios. De lunes a viernes. De 9 a 13. Y 17 a 21. Sábados. De 9 a 13. Delivery al 0351-352-0538. O 03543-444-4307. ¡Vamos, vamos, vamos, los piratas! ¡Cabez, alentando! ¡Volta a la cancha! ¡Vamos, vamos, vamos, los piratas! ¡Cabez, alentando! ¡Volta a la cancha! ¡Conocés! ¡Volta a la cancha! ¡Volta a la cancha! ¿Conocés Capa? Es la empresa más grande de Córdoba en instalaciones sanitarias. Trabajamos las más variadas y principales marcas del mercado. Acá encontrarás todo lo que necesitas para instalar el agua, las cloacas, el gas y tu calefacción, entre otras cosas. También contamos con electrodomésticos como cocinas, hornos, anafes, extractor de cocina y muchos más. Tenés un showroom en el local para que elijas tu sanitario, grifería, hidromasaje o mampara. Llegate y conoce Capa, instalaciones sanitarias. Avenida Armada Argentina 693, esquina Hawái, barrio Parque Horizonte. Los teléfonos 3515-86-7544, 3516-47-3226. ¡Hay equipo! ¡Somos líderes! ¡Somos familia! Bien, estamos de vuelta a segundo bloque aquí en Futbolémico. Y vamos a hablar de Belgrano, del pirata. Nos vamos a meter rápidamente mientras vemos ahí al pie de pantalla el teléfono para que se comuniquen. 351-377-7785, veo que ya han llegado un par de mensajitos, pero los leemos a la vuelta por ahí. ¿Qué está arreglado, compagnucci, ya? Ya está. Llame al que más sabe de Belgrano, a Vargas. Él te tira la puerta. ¿Compañucci está arreglado ya? ¿Ya está? No. ¿Todavía no? No. ¿Por qué preguntaste especialmente por compagnucci? Vos tenés que no. ¿Vos tenés información? No, no, no. ¿Puedo responder yo? Sí, sí, sí. Esto es porque yo pregunté. Este es uno de los jugadores, hay uno que está en esa misma situación y Belgrano le dijo, vaya, Compa. Compañucci es el loto por el cual Belgrano tiene que desembolsar dinero para comprarle por lo menos parte del pase. Pero no es el mismo dinero que por Compa. Pregunto, pregunto. No. El pase de Compañucci, el dinero, el pase de Compañucci, ¿es de Compañucci? Sí. Entonces pregunto, en esos casos puedo decir, bueno, son tres pesos, te los pago en cuota con el sueldo. Podés arreglar así también, ¿o no? Sí, lo que pasa es que tiene, hay que ver. Pero Belgrano tiene que querer arreglar con Compañucci. Claro, eso. Y vos decís que no quiere. No, no, no. Pero ¿qué es que no sé si yo te estaba preguntando a vos? La semana pasada que había un acuerdo. Hoy no tiene cuatro. Sí, por eso, yo escuché lo mismo que estaba diciendo. Con todo el máximo respeto a Balinaga, hoy no tiene un cuatro titular. La única forma de que lo de Compañucci ya se ha enfriado es que tienen un cuatro cerrado. O cerca de cerrarse. Si no, no se explica que va a arrancar sin Balinaga, sin Compañucci. Bueno, lo que lleva para ese lado es que Belgrano ha preguntado por dos marcapuntas por derecha. Uno, lo dijo el que más sabe de Belgrano en Córdoba, Sebastián Vargas, Brender Bruch, de Godoy Cruz. Para mí lo que dice Vargas es palabra sagrada. Y han preguntado por otro marcapuntas por derecha, me hago cargo de esto, lo que llega a decir, si ya tenés a Compañucci y si estás conforme no salís a buscar, pero creo que se tendría que quedar. Lo que pasa es que nosotros nos preguntábamos esto en la radio cuando hablábamos de otro tercer, hacer cuatro, es decir, tres, cuatro. Si no, dos y medio, dos y medio, tenés que recuperarlo. Lo que pasa es que Balinaga viene de decisión. Vos no sabés cómo puede andar Balinaga en primera. No. Y si Compañucci está en duda, cómo va a dar la acción. Hoy tenés una ventaja también que la competencia de la reserva te permite esto y necesitas jugadores. Por ejemplo, el caso del Colo hasta que se ponga bien y necesitas de una estructura. Hoy tenés una reserva muy fuerte en lo que es la primera división de AFA. Sí, pero tenés que subir a primera con un cuatro que esté al alto. No, no, tenés que jugar con un cuatro de primera división. No, no, no hay que improvisar. Que puede ser Compañucci, ¿por qué no? Y no puede ser Balinaga, el cual yo le tengo una fe a Balinaga. Coincido con vos, o sea, yo también. Le tengo una fe a Balinaga. De las últimas veces, Sarabia. Guidara. Guidara y... Pero, perdón, perdón, perdón. Pero Balinaga no es Guidara. Claro, no funciona así. Y tampoco es Benzio, Sarabia. Ya sé, pero yo le tengo fea a Balinaga. A Balinaga es un jugador que tiene que crecer, que puede crecer. Tiene el ADN de Dalgrano. Son esos jugadores que a mí me emocionan de la entrega que tiene. Te emocionan. Y que, o sea... No, bueno, no, pero ese es el comentario tribunero. De los productores. De los productores. De los productores. De los productores. Me emocionan. A Balinaga. A mí lo loco. O sea, que tiene Guillermo, el técnico, tiene que ir con Panuelo, digamos, ahí. No, pero es un jugador que tiene que ver. Y este me emociona. Va, usted titular. Emociona a la gente. Escuche, escuche. Yo vine, viene su tiempo acá. Yo soy coherente. Yo no opino en base a... ¿Por qué te fuiste a la banquina así? Escucha, escucha. Yo no opino en base a si un jugador me responde el celular o no. No repita lo que... No estoy pegándole todo el año. Escucha, no estoy pegándole todo el año a una persona que después... No, no. Todo el año no. Antes de una elección, hago partido por uno. Le pego todo el año. Asciende, me atiende. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Y hago eso. No me traes a mí. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es de hacer campaña. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso? Felicito al pelito. Hace un tiempo, Guillermo Agustino, hoy el mejor... No, no, pero pará, pará, pará. No, no, no. Pará. No, no, vos estás ocupando de algo. No, no, no. Yo no me voy a quedar. Ya te insucio. No, no, pero pará, Simón. No, no, esperá. Me dijo. No, no, Simón, Simón, pero pará. Pasame el nombre de qué jugadores querés que sigan en Belgrano para hacer una placa de el chéreo. Vos vas a permitir que él hable en todos esos nombres. O sea, yo... Bueno, le invitamos para que hable. Y está bien, pero no, para que hable solo. Y muy bien, eh. No, para que hable solo. Me gusta ese chico. Sí, lo que no me gustó que hablara de hacer campaña solo. No, no, primero. No, 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 no. Yo no te voy a permitir eso. Yo acá puse a Sánchez. No, 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 perdón. Este programa... No, no, te voy a decir una cosa. Este programa no cobró un solo centavo. Sí, aclaré eso. Yo no dije eso. Yo no dije eso. No, no, no. Acabá de ser el productor. No, no, no. No, te lo digo en serio. Este programa no cobró un solo centavo. El señor Armando Pérez, ni el señor Luis Fabián Antí. No, no, porque nos está diciendo vos. Me gusta. Acabá de decir que hice campaña por Armando Pérez. ¿Sabes lo que es hacer campaña por Armando Pérez? Es cobrar un sobre para hablar de Armando Pérez. Eso es. Claro, claro. ¿Sabés qué fui? A que vos opinás en base a conveniencias y te responden. ¿Dónde está Sastre hoy? ¿Dónde está Sastre? Déjame opinar. Yo opino en base... Soy coherente. Dije hace un tiempo acá en esta pantalla. ¿Qué coherencia? El señor de Belgrano se queda porque dan todo. ¿De qué coherencia me estás hablando? Primero quiero a Longo, quiero a Zabelli, quiero a Ulises. Pero le estás diciendo a la gente que Varinaga va a jugar porque te emociona. Muy bien. Eso es coherente. Muy bien. Eso es coherente. Varinaga es un chico con mucha proyección. Pero no hay duda. No hay duda. Pero es una gran incógnita, Simón. Es una gran incógnita. Pero por supuesto, aparte de Varinaga. Ahora, en esto que dice Simón, de proyección y de los pibes del club, porque también vos tenés una cuestión económica que tenés que ir gestando. Belgrano tiene que cobrar dineros importantes, pero después tenés que ir gestando. Ulises Sánchez, en el puesto de marcador de punta por derecha, que ya sé lo que me van a decir ustedes, pero Guillermo lo usó más ahí. ¿No es una opción? Para mí no. No. No, para mí no. ¿Bien? No, para mí, yo prefiero... ¿Ves lo que has logrado? Mi señor no me está preguntando dónde está la plata de Armando Pérez. Claro, no, pero estuviste bien. No, no, no. Vos te perseguiste. ¿Te das cuenta? Porque si tirás a la plata hacia el aire... ¿Te das cuenta? Vos, vos dijiste eso. ¿Te das cuenta? A lo que voy, que vos opinás en base a... No hubo plata, no hubo. Opinás en base a conveniencia. Muy bien. Lo hiciste con Révola cuando todo el año... Mira, perdón la palabra. Te cagaste en el técnico Belgrano diciendo que era un improvisado. Una cosa. Lo dijiste vos. Nunca dijo improvisado. Dijiste que Farré practicaba ser... No, no, no. Escuchame una cosa. Nunca dijo improvisado. No usé esa palabra. Escuchá, le estás faltando... Pero le estás mintiendo. Pero le estás mintiendo la gente, Simón. Bastante le faltaste el respeto a Farré diciendo que practicaba ser técnico. Lo tuviste al aire a Révola. ¿No te animaste a repreguntarle? Pero una cosa. No, pero no me cuestiones a mí lo que yo pregunto. No volvíamos al hincha Belgrano que no lo merece. Esta cuestión es una opinión y otra cuestión es una entrevista. El hincha Belgrano no merece ser volviado. El presidente Belgrano... No, no, no lo volvíes. Él ha logrado que se vayan los compañeros. El presidente Belgrano Luis Fabián Ardime. No es que dio una nota, creo que contestó, ¿no? Un par de preguntas. Sí, sí. ¿Un colega de Cadena 3, voy a ser? Sí, a Mauricio Cócolo. Cócolo, sí. Quédate solo. A Mauricio Cócolo, que le va a engañar. Quédate con Simón. Quédate en Catar y le pregunta por Vegetti y por Sapelli, que, a ver, de alguna forma viene desvelando al hincha de Belgrano hace rato lo de Vegetti y lo de Sapelli que surgió en las últimas horas como que guarda que se podía llegar a ir por una oferta súper millonaria. Esto respondía escuetamente, pero con mucha claridad, el presidente Belgrano. Escuché. Luis, querido, Vegetti sigue y Sapelli tiene ofertas. ¿Sigue en Belgrano en primera? Mira, Vegetti sigue. Lo de Sapelli, no sé quién es el que lo tiró, un delinante que lo tiró, porque la verdad que no pasa en la cabeza hoy por nosotros. Tiene un valor Sapelli, está atasado en 10 millones de dólares y verdaderamente nosotros pensamos que Brunito nos puede dar mucho en primera división y si nos da esa posibilidad de poderlo hasta vender mucho mejor. Así que bueno, todo encaminado, con mucho esfuerzo, con un libro de pases muy tranquilo, pero bueno, hemos arreglado con Pablo, que es lo importante también. Hemos arreglado con varios jugadores más que seguramente en la semana su continuidad más que nada está asegurada, tenemos ya una base y saldremos a buscar los jugadores que nos den el salto de calidad en primera edición. Bien, bien, ahí es. ¿Vamos a hablar de fútbol o volvemos? ¿Vamos a hablar de fútbol? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos o no, Nery? Es una falta de respeto al televidente. ¿Pero vas a seguir dándole letra? Eh, hablan de esos jugadores, nosotros estamos dibujados acá. Siéntense, vengan, vengan. Yo vuelvo, vuelvo, vuelvo. Yo les quiero hacer una pregunta. Yo vuelvo, vuelvo, vuelvo. Sí, siéntense. Cuidado, cuidado con el cable de micrófono. Vuelvo, vuelvo. ¿Qué pasó? Cuando Fácil minimizó que usó el diminutivo, no me acuerdo si era para que dijo Pedrito, y yo dije en ese momento que no me gustaba, me parece que le quita precio diciéndole a Brunito, que le diga a Bruno. Pero le dice a Bruno porque es un pibito. No, o sea, esa boluda no la... Esa boluda no la debatamos, por favor. Lo que me parece con Artime, creo que se refiere a quien lo tiró, es mi amigo Marcos Torrejón, un tipo muy serio en el micrófono. Descelebrado, ¿no? No, 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 no creo más allá que pueda existir alguna parte de la información que no sea así. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Sí, porque aparte de lo que lo aprecio a Marco, es un tipo muy serio para la voz. Yo soy zapelista hasta la muerte, pero llegan a llegar ocho palos por zapelí. No, 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 te subo al auto y te llevo. Seis palos por zapel. Lucas Bruera, ¿les gusta a ustedes? Lucas Bruera, que es el arquero de... El arquero de estudiantes de... ¿Escuñantes? Caseros. De Caseros. ¿Para quién para Talleres? Para Belgrano. ¿De qué estamos hablando? Se fue Vicentín, para Belgrano. ¿Qué? Usted dice que Talleres también. Me quedé enganchado con ello. ¿Para mí quién quiere buscar a Arqueros? Si se le van dos Arqueros, ¿cómo no va a salir a buscar a Arqueros? No, Belgrano. ¿Quién va a dejar? ¿Alguien de solo? Pablo no hará uso de la opción de Vicentín y suena a Bruera, que fue con facha Castelli la figura de estudiantes de Caseros en el reducido. Sí. Pero esto... Es íntimo. ¿Pero qué te tiraron? Belgrano habló... ¿Qué les gusta, Lucas Bruera, que puede tomar contacto en las próximas horas para ver las condiciones del arquero de estudiantes? Está bien, está bien. Porque a la gente casero no le gusta que le diga estudiante casero, quiere que lo llamen estudiante. ¿Cómo me ríes? Se rieron de la OSA de acá. Mirá cómo termino. Titular en primera y le están buscando a la OSA. Ah, pero sí, pero ahí estoy de acuerdo con vos. Se le rieron a la OSA. No, no, no. Otro más que le faltaron el respeto. ¿Por qué te crees que trajeron? Otro más que le faltaron el respeto. ¿Por qué te crees que lo fueron a buscar a los Arqueros? No, no, parate. A Martín, no. A Martín, no, después me están en el aire, sencillamente. Bueno, pues no, dejá hablar. ¿Por qué te crees que lo fueron a buscar a Vicentín? ¿Por qué te crees que lo fueron a buscar? Porque estaban convencidos del trabajo de los Aros. No, fueron a buscar a un arquero para ser titular. No puedo ser titular. Los Aros sorprendió a todos, sorprendió a todos. A mí no me sorprendió. Claro, sorprendió a propio y a extraño. Tiene que ser más humilde, pide. Maximiliano Comba está, por lo menos para nosotros, no sé él, no sé Artime, pero para nosotros está entre que se queda o se va. También le preguntamos justamente a Luis Grillo, su representante, por el futuro inmediato del extremo del delantero de Belgrano hoy. Lo escuchamos. ¿Cómo sirvió la nota? Toda la semana. Así que vamos a ver de qué manera le trabamos la citación de Comba con respecto a que si va a continuar sin matcha le quedan solo a nivel de contrato o si podemos verle plantear un nuevo préstamo. Bueno, en fin, buscar una salida que sea la mejor. Si no, no lo van a tener en cuenta Comba obviamente para, bueno, para ver que el chino puede tener Comba. Lo que ya he tenido llamadas de otros clubes también por él, ¿no? Claro, pero si quiere quedar en Belgrano. Sí, le está muy de gusto a Belgrano, obviamente. O sea, ha tenido nuestra audiencia más que feliz. Pero, digo, Belgrano todavía no ha tomado esa iniciativa por ahora. No, la única información oficial que tengo de Belgrano es que ellos no están en condiciones de tomar la opción. ¿Digital no está en condiciones? Está bien. No van a ser esa opción. Bien, Clarito. No están en condiciones de tomar la opción. Se habría caído lo de González Metili porque hizo uso de la opción Central Córdoba de Santiago por el fútbol. ¿Qué era? Y ahora lo van a ir a la opción. Che, me quedé pensando en el... Con eso me voy. En el facho de Castelli, ¿a dónde se va? Exterior. Mira. Pausa, pausa. La segunda. Ya venimos, no se vayan, por favor. Abrimos la puerta para ir a soñar. Abrimos cada vez más puertas, para más y más cordobeses. Con los préstamos hipotecarios Casa Bancortas Acero, junto al programa 10.000 viviendas del gobierno de la provincia, abrimos la posibilidad de que muchas familias cumplan el sueño de la casa propia. Abrimos proyectos, abrimos esperanzas, abrimos oportunidades en toda la provincia, porque somos tu banco, somos familia y queremos ser parte de tu vida. Casa Bancortas Acero, te abre las puertas. Más info en bancor.com.ar La Granja del Centro, dietética mayorista, promo Li Chang, vigor masculino. Aprovecha el artículo de mayor rentabilidad. Promociones especiales por cantidad. www.lagranjadelcentro.com.ar Te voy a contar una pequeña historia. Accesorios.com.ar se transformó en la empresa más importante del país en accesorios para celulares. Tecnología de punta en serio. Hoy tenés la oportunidad de tener tu propia franquicia con un mínimo aporte. Manda un email a franquicias.accesorios.com.ar y te contamos cómo podés integrar esta gran familia. ¿Querés progresar? Accesorios.com.ar Abrí hoy tu propia franquicia. No te pierdas esta gran oportunidad. Tregua, un lugar para tu mascota. Veterinaria Pep Shop. Recta Martinoli 8.360. Consultas, vacunas, cirugías, accesorios, alimentos balanceados. Balanceados. Horarios. De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21. Sábados de 9 a 13. Delivería al 0351-352-0538 o 03543-4443-07. Bien, bien, mensajitos al 351-377-7785 que dicen, por ejemplo, hola futbolémico, andate de una vez Guido Herrera, ya de Talleres. Y Rafa Pérez, vos también, lo mismo. Acordate, Rafa, la cama que le hiciste a Caixinha. De eso no nos olvidamos, firma el topo. El otro día en Polonia fue un jugador que jugó mucho tiempo en Talleres este año, me decía uno, Kaminsky. Bien. ¿Quién lo invitó a este chico? ¿Quién lo invitó? No había otro. Muchachos, la producción, la producción. Muchachos, ¿por qué todos los programas empiezan hablando de Talleres? No lo sé. Esa es una pregunta para la productora. Conmigo no pasaba allá arriba, ¿eh? No, nueve meses nos reprochaban cuando Belgrano era la información. Sí, cuando hablábamos más de Belgrano. En 10 minutos, otro, otro más. En 10 minutos de Belgrano, nada. No dijeron una palabra. No griten todos juntos porque no se entiende, Enrique. Tenés razón, Enrique. Yo dije que quiero que el club se quede porque me emociona, Enrique. Qué grande Beltramo. Qué crack, por Dios. Cuando sea viejo, pero cuando sea viejo quiero ser como él. Uno más, el último. Recién llegó a ser pileta del club más grande de Córdoba. Instituto. Prendo la tele y lo veo a Neri y al productor, te corrijo, ex productor. Productor de Maense. Ex productor de Futebolémico, sigue siendo productor aquí en el canal. Y en otro lado tiene varios kioscos. Ahí está haciendo horas. Los veo solos. Quiero que pasó. ¿Qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Se armó quilombo? Ya me voy para el Sandrín para ver básquet. Esto dice Pablo, yo me voy para el medio. Sí, se armó el lío. Sí, claro, el Sandrín. Si es calento, no tienen los de abajo puestos, Pablo. No, pero no pasa nada, ya está. Son calenturas de momento y ya estamos todos de nuevo. Para hablar a propósito del Sandrín, no de básquet, pero sí de la gloria. Los 4-9. Está perfecto lo que hizo Instituto. No le hacían un gol ni a mí. Me sorprendió mucho lo de Patricio Cucci. A mí que dije acá que era mi jugador. Admito cuando me equivoco. Eso demuestra que soy un ser humano. Porque me equivoco también. No, la humildad de este programa. No estaba tan equivocado yo, dice. Yo tengo dos. Y ahora este, yo soy humano. Pero muchachos, cuéntela. Pregunto, con esos cuatro sueldos. ¿Por qué preguntas? ¿Ya se fueron o no? No, no, ya se fueron ya. Ya se fueron. Mazola se fue, Molina se fue. Esos dos se despidieron. Catril se fue. Y Cucci también, los tres por Instagram. ¿Pombo? Catril Sánchez, por Futbolémico Radio, se despidió. Y Claudio Pombo también. ¿Pombo también? Sí, ya está, confirma. ¿Pombo? Dale, díselo. También, también. Yo tengo dos cosas para marcar. Punto uno. Bueno, acá está lo que decían. Uno, dos, tres, cuatro, nueve. Me da cosa que Cavagliato no le erre nunca. En nada. Cavagliato no erre en nada. Todas las decisiones son correctas. Punto dos. Quiero aplaudir. Perdóname, perdóname. No lo saciaba eso. No lo decís. ¿Por qué Cavagliato? Quiero aplaudir, quiero aplaudir fuerte. Cavagliato está en Catar. Quiero aplaudir fuertemente, y esto de verdad, a los hinchas de Instituto, más allá de las fiestas que hicieron en la cancha. Que a todos estos jugadores en redes sociales, a todos estos jugadores en redes sociales, y a jugadores como Mazola, que Cucci, que no sé si futbolísticamente dieron la talla, les desearon el éxito y nada de esto de... El hinchas de Instituto se tiene que hacer cargo, porque a Mazola lo pidieron ellos. Ellos querían que volvieran a Mazola. ¿Qué tiene que ver eso? Ellos lo pidieron al 5-4-3. Seba, 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 Seba. Son tipos grandes, respetuosos por la gente. Hago una pregunta, porque recién por Bessone me saltaron, ¿vino a la radio alguno de estos días que los saltaron a defender tanto de Bessone? Fede Bessone, sí. Preguntaba nomás, preguntaba. Ah, es un maestro. ¿Veis de Mazola? Qué hermoso. Siempre supe que iba a volver a Instituto. Lo que jamás imaginé es que Córdoba iba a ser mi hogar y en mi familia. Emocionante lo que pone. Que venía a mi hija nacer, que mi hijo tendría devoción por estos colores, ni que me llevaría para siempre recuerdos y personas tan hermosas. Si bien me hubiese encantado continuar, la decisión no dependía de mí. Un me gusta, tío. Por lo que hoy me toca despedir, despedirme. Pero quiero que sepan, debe ser, que siempre, o que sepas, que siempre vas a estar en mi corazón. Gloria querida. Vamos a leer todas las cartas. Esta es la mejor parte. Gracias, Instituto Educativo Alta Córdoba por hacerle pasar un año inolvidable a mi hijo, llevándolo de amigos y recuerdos imborrables. Gracias inmensas a este grupo de jugadores increíbles. Sin ellos no se hubiesen logrado nada. Mirá, el Instituto Educativo, ahí trabaja la esposa de mi amigo Walter Gambino, lo saludo a ellos. Muy bien lo del señor Mazola. Qué bueno esto. Muy bien. Que los jugadores se vayan de esta manera. Debería ser lo normal, pero que se vayan de esta manera. Y jugadores que no estuvieron tan futbolísticamente... Pero aparte, qué hermoso ser agradecido en la vida, ¿no? Sí, también. Hola, soy Fernando de Malagueño. Un asco soberbiolemico. Miren que le cargo el asco a mi tocayo Fernando Medina. Pero es un franciscano al lado de los cuatro del panel. Pero por eso es lo que le estoy diciendo. Este pibe es un atrevido. En un año no dijo nada. Se necesitan pibes atrevidos. Escuchá, escuchá. Se necesitan Julián Álvarez, Enzo Fernández. Pibes atrevidos. Me llama el productor y no le escucho nada. Se compara con Julián Álvarez. ¿Qué sexo esos dos chicos? Los que se fueron en instituto o los que están prácticamente idos. Es más fácil decir los que se quedan en el instituto. Me gusta la base que quedó. No, no, no creo. Me gusta la base que quedó. No, no creo, Sebastián. No te dejes llevar por el... La otra lo escuchaba, son en una radio colega y me gusta la base que quedó. Hoy en una... No, no se van todos, Sebastián. Bueno, acá hay un par de chicos que no jugaron casi nunca. Eso. De La Rosa, Vaquer. Lautaro, Petrucci vuelve. Requena, Bilbao, Cítaro, Petrucci, todos jugadores que casi no vieron. Atajón Deportivo Armenio. Los dos... Este es Grego. Los dos mejores laterales de la Primera Nacional. Y estos todos titulares. A la par de Diarte, ¿no? Nico Watson. De Diarte, sí. Pero de todos titulares. Con Diarte, sí. Diarte, sí. Pero Corda y Cerato, para mí los dos mejores. Pero acá tenés que traer, lo dijo hoy el presidente, van a traer 11, 12 jugadores, por lo menos. No, 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 no. En nuestro programa Bezoni dijo 7 o 9. No, no. Lo dijo Bezoni. El presidente dijo que van a traer 11. Han cambiado algunos números. Hoy se dijo Cavagliato. Hoy dijo Cavagliato en la mesa del fútbol. Y además dijo el presidente que él no va a ser irresponsable de hablar de Guanchope Ávila ni de Bernardi. Que tenían alguna posibilidad. No, son jugadores los dos de Colón con altísimo sueldo y que no va a poner dinero por estos jugadores. Tiene que traer... No, bueno, que sean de altísimo sueldo no quiere decir que no venga el Instituto. Qué bueno que sea, Rodríguez. Porque si el Instituto quiere traer jugadores... Tiene contrato. ...barato, no va a traer nadie. No, lo que dijo el presidente, lo compraron, lo compraron, Colón lo compró hace un año, le quedan dos años más de contrato y le dio mucha plata. No tenemos esa plata nosotros para comprar Guanchope Ávila. Ah, tiene más chances Javier Correa que Guanchope Ávila de Bernardi. Sí, Guanchope no va a jugar. Sí, tiene, aparte Correa, no por Ávila, pero Correa vino a entrenar cuando estaba en el reducido y pidió un permiso, le ha demostrado... Ese delantero me gusta, Correa me gusta. Pero también, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, un tipo que está entrenando, que juega para otro club, viene, se pone la ropa en mi club y entrena, yo me rompo la cabeza. No, qué tribunero que sos, si no, no sé, pero las tirás todas las tribunas. Medina, volvés, 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 gracias por venir. Vamos a tirar todas las pelotas de la tribuna. Bien, bien, vamos a la pausa. Con los préstamos hipotecarios Casa Bancor Taza Cero, abrimos la posibilidad de que muchas familias cumplan el sueño de la casa propia. Casa Bancor Taza Cero. Más info en bancor.com.ar Estética vehicular, reparación de volantes, Santi. Restauración de llantas, limpieza de ópticas, Car Detail. Volante gastado en dos horas, solucionado. Estética vehicular, reparación de volantes, Santi. Turnos al 351-202-1582. Te voy a contar una pequeña historia. Accesorios.com.ar se transformó en la empresa más importante del país en accesorios para celulares. Tecnología de punta en serio. Hoy tenés la oportunidad de tener tu propia franquicia con un mínimo aporte. Manda un email a franquicias.accesorios.com.ar y te contamos cómo podés integrar esta gran familia. ¿Querés progresar? Accesorios.com.ar. Abrí hoy tu propia franquicia. No te pierdas esta gran oportunidad. La Granja del Centro Dietética Mayorista. Promo Li Chang. Vigor masculino. Aprovecha el artículo de mayor rentabilidad. Promociones especiales por cantidad. www.lagranjadelcentro.com.ar Tregua. Un lugar para tu mascota. Veterinaria Pep Shop. Recta Martinoli 8.360. Consultas. Vacunas. Cirugías. Accesorios. Alimentos balanceados. Horarios. De lunes a viernes. De 9 a 13 y 17 a 21. Sábados. De 9 a 13. Delivery al 0351-352-0538 o 03543-4443-07. Bien, venimos para despedirnos. Ya están los chicos ahí de Tribuna Celeste. Un mensaje para la gente de Atena de Río Cuarto y el Consejo Federal. No hacía falta tumbar a una equipa así en un torneo. Alumni lo tumbaron el domingo pasado. No, ahora nos tumbaron. Ahora el mensaje de la confederación. Nos tumbaron y nos quitaron el sueño de ascender. Atena de Río Cuarto. Es grave lo que estoy diciendo. Los árbitros. Pero es gravísimo. El domingo en Río Cuarto no van a tumbar. Pero pará, pará, pará. El domingo en Río Cuarto no van a tumbar. Pero estaba hablando como hincha. Era el sueño de una. Simón. Todo el programa. Pero Simón, está hablando como hincha. Tirándola a la tribuna. El sueño de una ciudad. Pero estaba hablando como hincha. Tiraron el sueño de una ciudad. Dale, vamos, vamos. Viene el tribunal. Abajo el sueño de Villa María. Viene el sueño de una ciudad.